Aquí en Tempito, Leon de Saino, música del barrio, en el corazón del barrio, Bravo de Tempito, por primera vez, este es el Mexican Sound System, suéltala. Las estrellas iluminan en la noche, el sol y el arco ir, iluminan en el día, todos los insurgentes. Las estrellas iluminan en la noche, los originales de San Andrés, el sol y el arco ir, iluminan en el corazón del barrio, Bravo de Tempito, por primera vez, este es el que se llama. San Andrés, el sol y el arco ir, iluminan en el corazón del barrio, Bravo de Tempito, por primera vez, este es el que se llama. San Andrés, el sol y el arco ir, iluminan en la noche, el sol y el arco ir, iluminan en la noche, el sol y el arco ir, iluminan en el corazón del barrio, Bravo de Tempito, por primera vez, este es el que se llama.